Bueno, tenemos la programación de la definición por el tercer lugar, el martes 15 de diciembre, Carola. Así es, Oscar. A las 3 y 30, la Universidad César Vallejo recibe Real Garcilaso, Garcilaso, efectivamente, en el estadio Manciche, de la ciudad de Trujillo. Pone nerviosa ya. Esa es la definición por el tercer lugar, martes 3 y 30. ¿Yo te pongo nerviosa o Jorge Kiefer que ha venido también? Le mando un besito ahí a Jorge Kiefer, que está en el estudio.